Ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras, estamos en la tienda que tanto os gusta, estamos en el Albert Dane, ay pensaba que eran arándanos, ya estaba yo, si, es el Jumbo, por si no lo he dicho, que estamos en el Jumbo, gente más hermosa, vengo a hacer un poquito de compra y a enseñaros cosas que seguro que os van a gustar muchísimo, siempre me gusta enseñaros esto, mirad, aquí en el Jumbo hay dos cosas que me sorprendieron muy bien, mucho cuando vine a Bélgica, que esto es Holanda, pero bueno, ahora no hay nada, pero bueno, normalmente vienes aquí y dan la opción de coger una pieza de fruta, ahora lo que pasa es que no hay, me imagino que a lo largo de la tarde irán reponiendo, así que nada, vamos a ir mirando las ofertas que tienen gente más hermosa, si vale la pena, no vale la pena o deja de valer la pena, mirad, te dice que puedes escoger de aquí dos y te cuesta 5 euros, en lugar de 8, a ver, poco caro, a ver, no sé lo que pesará esto, que pesará un kilo quizá, no creo, o a poner que pesa un kilo, dos kilos de sandía por 5 euros, está muy caro, esto que son, 400 gramos, 800 gramos de fresas por 5 euros, no está caro, está bien, se me dicen las cositas frescas, mirad, los mangos, lo que pasa es que están muy pochos, alguien ha dejado un yogur, aquí es arrepentido, mirad, los kiwis están, ah no, mentira, en Holanda cuidado, porque el precio es de 500 gramos, entonces el kilo de los, el kilo de los kiwi golden estos es a 8 euros del kilo, y este está a 5, así que un poquito caro, este mango 1,75, mirad, a 89 céntimos uno, una pieza, y son así de pequeños, eh, a ver los melocotones, que están melocotones encima un poquito arrugados, pero no sé cuántos están, al mango 1,75 el kilo, vamos a ver, ay, los paraguayos están súper mala pinta, súper arrugaditos, lo veis, y estos de aquí, no veo el precio, bueno, estos, ah, paraguayo, sí, paraguayo a 5 euros, el kilo, bueno, que me imagino que hablarán de estos, qué más cositas tienen por aquí, me hace falta plátanos, veis, hay los plátanos de marca, ya los plátanos que no son de marca, se los voy a enseñar en un momentito, y así os enseño los que compro yo, hay los pepinos, qué baratos, mirad, un pepino 50 céntimos, hacía que no veía yo estos precios, mogollón, ya de paso, lo cojo, y ya me lo llevo, vamos a ver, qué más cositas, ah, los plátanos, antes de que se me olvide, porque empiezo a hablar, ya no os digo los precios, ay, qué buena pinta tienen los plátanos, vale, no hay de la marca económica, eh, que yo vea, no hay, ay, qué buena pinta tienen estos, gente, madre hermosa, yo prefiero mil veces estos plátanos, y me voy a llevar a ver estos, ¿sabes qué pasa? que a mí me gustan así, me voy a llevar estos, porque a mí me gustan así, pero por ejemplo, para la Jadilla y la Judy, no me los voy a llevar, porque es que sé que no se los van a comer, a ellas les gusta que sea un poquito así, un poquito menos verdes, y les ponemos el nombre, eh, a ver qué cositas hay aquí de oferta, estoy mirando si hay tomates, pero veo, a ver, hay por ejemplo estos tomates, 750 gramos de tomate a 250, muy caro, porque ahora ya han bajado muchísimo los precios, ¿qué más cosas hay? las berenjenas, una más una gratis, o sea, dos berenjenas por 80 céntimos, ¿está bien de precio? pues depende de lo que pese, que no hay ningún peso por aquí para mirar, estoy mirando, ¿esto qué pesará? 250 gramos, como mucho, o sea, medio kilo por 80 céntimos, 1,60, está bien de precio, sí, ¿qué más cosas hay? a ver si hay algo de uno más uno gratis, mirad, los pimientos, 2,25 euros, 3 pimientos, medio kilo de pimiento italiano, de este, está a 3,30, vamos a mirar la fruta, mirad, están estas manzanas, que no sé si hay aquí abajo, mirad, no, no hay, a 1,50 el kilo, estos están a 3, las peras están a 2,54, estas manzanas están a 2,24 euros, y suele ser 2 kilos, no, un kilo y medio, estas de aquí, sí que son, no, un kilo y medio también, 2,39, las naranjas, 2 kilos a 3 euros, están bien de precio, me las voy a llevar, a no ser que hay alguna más barata, que no creo, pero ves, esto está bien, a 1,50 está bastante bien, más cositas hay por aquí, uy, estoy súper contenta con el pepino, a ver los aguacates, 3 euros, dos aguacates, que no tienen buena pinta, lechuga tenemos en casa, pero mirad, eh, voy a enseñar, por ahora no son tan grandes, suelen ser más grandes, esta señora lechuga, súper fresca, vale, 1 euro, 1 euro con 9, muy bien de precio, la lechuga esta, la romana, no, cómo se llama esta, y se ver, vale, 1 euro, la pieza, vamos a mirar la otra parte, aquí tienen las hierbas aromáticas, todas a 2 euros, menos uno, el basilico, este, que está bien cargado, eh, a 1 euro con 89, aquí venden, esto, algún día lo voy a comprar, para enseñaroslo, ya te viene el preparado, para hacer alguna receta, por ejemplo, es para hacer chica masala, y te pone, que es para 4 personas, y lleva hasta el arroz, si no me equivoco, lleva hasta el arroz, dentro, ves, y esto cuesta, 4 euros, 4 euros, te viene con la nata, con la verdura, y aquí atrás, o dentro, te viene con las instrucciones, ves, para hacer, para sopa de, de verdura, para hacer, eh, esto de puerro, la sopa de tomate, típica de aquí, para 4 o 6 personas, eh, esto es para hacer pita relleno, esto tienes que meter tú la carne, vale, este para hacer, eh, también pita, este de lo mismo, y este para hacer brochetas de, de verdura, con lo que quieras, tú me imagino, ves, y esto vale 4 euros con 20, esta zona de aquí, vamos a ver, ay, qué zanahorias, qué buena pinta, estas zanahorias, qué buena, son súper finitas, esto, te lo vas comiendo con un yogur, y está súper bueno, vale, medio kilo, 1 euro, 2 euros, el kilo, está bastante bien, esto no sé cómo se llama en España, esto, hacen mermeladas de esto, está muy bueno, eh, coles de Bruselas, medio kilo, a 2 euros, la cebolleta, 3 euros, cara, aquí, que vale, el apio, 1, a 60 céntimos, vamos, esto es el, la chirivilla, biológica pone, bio, biológica he dicho, bio, 1, 2, 3, 4, eh, vale, aquí, 400 gramos, 1 euro con 75, está bien de precio, eh, esta, ah, pues está, está bien de precio, bueno, bien de precio, no, no tanto, está 1,38 el kilo a granel, la, la calabaza, la pieza, 3 euros con 50, el boniato están, el kilo a 2,79, mirad qué coliflor, y qué bróqueles tan pequeñitos, mirad, estos de aquí, estos de Navidad se venden muchísimo, y estos te cuestan, los dos, te cuestan 3,29 euros, esto que siempre me gusta, la verdad, yo lo suelo coger congelado, eh, estos son medio kilo, y te vale 2 euros, y esta, que es la plana, que para mí es mi preferida, te vale 2 euros 400 gramos, pero aquí están los rábanos, los espárragos, los espárragos están a 5 euros, los rábanos, a ver si los veo, esto creo que es, 1 euro con 29, esto, ah, no, no sé si es esto, no es esto, perdón, ay, no, qué caro, 1,29, son súper pequeñitos, ¿veis? y por aquí ya tenemos, ¿veis? por aquí tenemos ya toda la zona, yo siempre voy a mirar las ofertas, eh, miren, miren el carro un segundo, aquí tiene las patatas fritas, os voy a enseñar una zona, que es súper económica, esto es carne de cerdo, a 2 euros con 20, patatas fritas, no veo el precio de las patatas fritas, ¿lo ves tú, mío? el precio de las patatas fritas, no lo veo, aquí, ¿es esto? no, pita bro, ay, pues nos hemos quedado con una cara, 1 euro 50, quizá valdrá como mucho, esto, ¿esto qué es? ah, espárragos gigantes, espárragos gordos, 4 euros con 80, ¿ves? ya os enseño esta zona de aquí, y os enseño una zona de ofertas, y ya vamos despidiendo el vídeo, que sé que esta tienda os súper encanta tanto como a mí, mirad, tiene cosas de estas, os voy a enseñar, mirad, 3 euros con 80, y tienes una ensalada aquí con su salsa y todo, mirad, con falacel, con lentejas, mirad, con pasta, vale 5 euros, 5 euros, mirad este, con gambas, está muy bien de precio, muy, 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 muy bien de precio, mirad este, así, mirad este de aquí, mirad qué cantidad de atún tiene, mirad, súper buena cantidad de atún, mirad, y tiene ya con la salsa, con el huevo cocido, pesa, mirad, medio kilo, por 3 euros con 70, está súper bien, está bien, 3 euros con 70, y está súper lleno, hay uno de 3 euros, esto es de pollo, este a ver si pesa igual, sí, 450, y tiene bastante bien de pollo, y te vale 3 euros con 30, tienen cosas muy bien de precio aquí, entonces por aquí ya vienen los mezclados para hacer el wok, mirad este que está en frío, vale 6 euros para hacer, no sé qué, tailandés, esto es para hacer una mezcla de verduras, ya que viene lavado y todo, puedes directamente utilizarlo, yo utilizo una de aquí que es súper económica, que te vale como un euro, ah, no va a haber, seguro, porque es la que siempre vuela rápido, no la veo, que es mezcla de todas las verduras, mirad aquí, viene incluso sin el rabillo, veis el rabillo este de aquí, mira, 400 gramos por 2 euros, está bien, 2,50, bueno, te quita de una polla, ah, no, es esta, esta de aquí, tiene 400 gramos y te vale 1 euro con 29, y esta tiene 400 gramos y tiene 1 euro con 96, está súper bien para hacer sopas, y estas patatas me las enseñó mi hija, antes valía estos 60 céntimos, súper económico, ah, mirad, patatas fritas, son frescas, no son congeladas, vale, 2,30, vas a ver que sería más económico, pero no, patatas, si no las quieres cortadas, mirad, 1 euro con 30, medio kilo, y ya te viene la patata redonda cortada por la mitad, esta es 1 kilo entero, os lo voy a enseñar, por 2 euros, ¿veis? una súper bolsa, eh, una súper bolsa, te coges un pollo y le metes esto al horno y a correr, y esta vale 2 euros, y este de aquí, que es medio kilo, 1 euro con 9, ah, mirad, rápido, esto es patata, que ya está cocida, eh, y ya tiene hasta la salsa para meterle dentro, a 2 euros 39, y estas patatas para meter al horno, es que está súper bien de precio, y esta es la zona de los vegetarianos, os enseño ya la zona de las ofertas, que está aquí, que se que os va a encantar, hay unos precios, oye, estoy viendo tartas a 6 euros, maldadas, mirad, por ejemplo, ¿habéis visto? esto no sé cuánto valía, os lo acabo de decir ahora, ah, bueno, os quedo, acabo de ver, ahora tengo súper intriga, no sé si ir a verlo, voy a ir a verlo, para ver si de verdad hay mucha oferta o no, a ver, no, solo han quitado 20, 30 céntimos, pero bueno, 30 céntimos que te ahorras, voy a ver qué cositas hay, ay, mirad, estos están a 4, les ha quitado un euro más o menos, este también tiene el arroz, tiene todo, 4 euros, 4 euros, 4 euros, estos 50 céntimos, esto para hacer una salsa a 1 euro 50, esto que es col, si no me equivoco, el papao esto que le encanta a mis hijos, mira, carne de cerdo a 1 euro con 50, pescado está a 4 euros, así que nada, ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras, hasta la próxima.